... La Policía Nacional ha recibido la bandera de España... ...en un acto presidido por Su Majestad la Reina Doña Leticia... ...celebrado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Juan Vicente Herrera ha estado presente en el homenaje... ...avendido a los más de 70.000 policías que hay en España. La entrega de la Enseña Nacional simboliza, sobre todo y más allá... ...de la polisemia de la palabra símbolo, un reconocimiento al trabajo... ...a menudo silencioso de ese cumplimiento impecable de vuestra labor. Este país os necesita y os aprecia. Y la concesión del uso de la bandera es la expresión de ese reconocimiento. La marca Renault cumple 50 años en Valladolid. El presidente de la Junta de Castilla y León ha asistido al acto de celebración... ...donde ha valorado la aportación de la marca y del conjunto del sector de automoción... ...en la recuperación económica de la comunidad. El año pasado se fabricaron en España algo así como 2.300.000 vehículos. De ellos, 380.000 se ensamblaron en Castilla y León. Lo que determina que aquí, en Castilla y León, vuestra industria... ...produjo el 16% de todos los vehículos que se produjeron en España. La industria de la automoción es la que mayor aportación tiene... ...al valor añadido bruto industrial de la propia comunidad. El presidente de la Junta de Castilla y León ha recibido al presidente... ...del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Juan Vicente Herrera ha anunciado que la futura estrategia de prevención... ...de la dependencia y promoción del envejecimiento activo... ...contará con un apartado específico para el Alzheimer... ...en el que se tendrán en cuenta las aportaciones del movimiento asociativo. Lo ha destacado durante la inauguración oficial del VI Congreso Nacional de Alzheimer... ...a cargo de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Vamos a seguir apostando por el trabajo conjunto con el movimiento asociativo. Y es que, entre otros aspectos, las asociaciones de la comunidad... ...estáis gestionando 800 plazas de estadios diurnas en 23 centros de día. Y aportáis un alto nivel de especialización en la provisión de servicios... ...de promoción de la autonomía personal, apoyo psicológico o estimulación cognitiva. En segundo lugar, y es una cierta asignatura pendiente, debemos reforzar la prevención. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto... ...que cree y regula el Comité de Ética de los Servicios Sociales de Castilla y León. Rosa Valdeón ha explicado que supone un nuevo paso en la calidad del modelo de atención... ...que se presta a los ciudadanos de la comunidad. Este comité ético se creará en base a una serie de criterios profesionales... ...que serán quienes ayuden a quienes después atienden a las personas... ...a tener esa clara pauta de actuaciones, que, como les digo, garanticen el bienestar de las personas... ...pero también sus derechos y sirve, de alguna forma, también para consulta... ...de liberación de todas las cuestiones que afecten a los profesionales. La consejera de Agricultura y Ganadería y el equipo directivo de su departamento... ...han celebrado el primer consejo abierto a representantes de la sociedad civil en Burgos. Allí han anunciado la aprobación de un plan estratégico de agricultura ecológica. El desarrollo de este plan estratégico es muy importante. Va a contemplar tanto el impulso a la producción ecológica, a las nuevas técnicas de producción ecológica... ...a nuevos espacios en los que fomentar la agricultura ecológica, fundamentalmente vinculado a espacios naturales. También va a llevar aparejada una línea vinculada a todo lo que es la nueva industria... ...la industria de transformación ecológica de estos productos. Las Edades del Hombre cierra sus puertas con más de 400.000 visitas... ...que consolidan la ruta turística teresiana entre Ávila y Alba de Tormes. Despedimos hoy en Alba de Tormes un importante capítulo de la historia cultural de nuestra región. Una exposición que se ha convertido en la actividad más multitudinaria... ...de este quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús... ...y que ha unido a Ávila y Alba de Tormes, cuna y sepulcro de la Santa... ...a través de una ruta turística, de un itinerario cultural... ...que sin lugar a dudas perdurará más allá del quinto centenario. La consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac... ...clausuró la exposición de las Edades Teresa de Jesús, maestra de oración... ...el principal evento del quinto centenario del nacimiento de la Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!